Música El Carvalho Interplay es un festival de webseries espectacular de gente con muy buen gusto, estilo y visión a futuro Si quieres conocer un poco qué está pasando en internet, bueno pues este es un gran lugar, seguramente pionero Hay mucho contenido de calidad, ya sea a través de series que se proyectan o que están nominadas Y es una buena manera de conocer sobre todo gente del sector y disfrutar de sus experiencias Unha explosión de sabores e colores digitales Éxtasis hecho festival Si eres videocreador estarías ya participando en todos los concursos que hay del Carvalho Interplay Muy fan del campamento Kamikaze, eso lo vamos a chorear como solo un argentino Desenfocando a noite Desenfocando a noite Está llegando oportunidades a los creadores en galego, que es algo que está en moita falta Unha oportunidade para escutar, para aprender a toda esta gente tan guay que ven Unha fantasía, sin dúbida Un prato combinado de cultura e diversión É un lugar para vir a ver, a aprender e a disfrutar É uno de los festivales máis importantes de España, por lo menos a nivel de contenido audiovisual online É un punto de encuentro para la gente que estamos utilizando internet para contar historias de un modo u otro El Interplay es una muy buena oportunidad para conocer muchas artistas haciendo cosas muy guays Sí, venir porque hay gente increíble Y seguramente que en la edición que viene traerán a más gente increíble también Será increíble He dicho increíble tres veces O sea que si estáis en cualquier lugar del mundo, ven a Carvalho Interplay Vinde, Pulai el último Porque allí te lo vas a botar ¡Viva Carvalho, carallo! ¡Viva Carvalho!